Dios los saluda Germán Román, mi banda del mexicano, les queremos invitar personalmente a bailar de caballito, todos estos éxitos, todas las canciones, la bota feliz feliz, el borrachito que empiecen en ti, que el pariódame, mario orgulloso que acabamos de cantar en estos momentos, están invitados personalmente y si algunos pasos no lo saben, ahí se los enseñamos nosotros.